Hola, somos Pedro y Noé y vamos a enseñarte a bailar Salsa Cubana y su aplicación en rueda de casino. La croqueta casita. La croqueta, comenzando sobre una base de atrás, uno, dos, tres y cinco, seis, siete, recogeríamos para hacer una croqueta. Vamos a la chica open break, dos, tres y cinco, en el tiempo número seis, cambia la mano, seis, en el tiempo número siete, siete. Desde acá dile que no, y uno, dos, tres y cinco, seis, siete. Repetimos directamente, croqueta recoge, uno, dos, tres, a la croqueta cambiando la mano, en el tiempo número seis, camina, cambia la mano, derecha con derecha y siete. Dime que no, uno, dos, tres, importante, en el tiempo número cuatro, que la chica coloque la mano en el brazo del chico. Y cinco, seis, siete. Croqueta y uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Dile que no. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. ¿Bien, César? Dímelo, tío. Croqueta y uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Dile que no. Dos, tres y cinco, seis. Esto. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Croqueta. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Dile que no. Pase. Croqueta. Croqueta. Dile que no. Base. 1, 2, 3 y 5, 6, 7.